Bienvenidos estimados estudiantes a nuestra sexta semana de nuestro taller de expresión fotográfica y esta semana el tema principal es composición fotográfica. Piedra angular en este tema de la fotografía pienso que es un tópico mucho más importante que el componente técnico. Entonces vamos a empezar con nuestra explicación de composición fotográfica y el primer componente que es importante que analicemos tiene que ver con el punto de vista. Y el punto de vista básicamente es donde yo coloco mi cámara. Estas diferentes posiciones son ángulos que van a ayudar precisamente a la connotación, al significado de la fotografía. Por ejemplo, si yo quiero connotar grandeza, liderazgo, el ángulo por excelencia sería el contraplicado. Por el contrario, si quiero connotar soledad, soledad, si quiero connotar por ejemplo que esa persona se vea mínima en el encuadre, pues el ángulo por excelencia sería picado. Entonces este tema, este componente de los ángulos es supremamente importante para que lo tengan en cuenta en el ejercicio de esta sexta semana a la hora de realizar sus fotografías. Que jueguen con los diferentes ángulos para que generemos en el espectador diferentes sensaciones con nuestras fotografías. El segundo elemento que es importante que revisemos se llama la regla de los tercios. Y la regla de los tercios, palabras más, palabras menos, tiene que ver con unos ángulos, unos cuadritos. Nuestro encuadre de nuestra cámara está dividido en nueve cuadrantes, tanto horizontal como vertical. Y es supremamente importante tener en cuenta este componente. ¿Qué es lo que habla nuestra ley de tercios? Es que el objeto o motivo fotográfico debemos de ubicarlos en alguno de estos puntos de interés. ¿Sí? Sacar a nuestro motivo fotográfico del centro. Cuando nosotros colocamos el motivo fotográfico en el centro, lo que hacemos es que nuestras fotografías se vuelvan más monótonas. Pero si empezamos a trabajar la ley de tercios, colocando nuestros objetos a un lado del encuadre, ¿Sí? Podemos empezar a generar otras sensaciones en nuestras instantáneas. No sé si han visto, por ejemplo, en el noticiero, los noticieros de la noche, al mediodía. Normalmente el presentador lo ubican como en esta parte que estoy señalando con el cursor. Y en esta parte que está por acá, colocan una animación, una gráfica, donde van presentando avances de las noticias. Entonces también es como para que tengan en cuenta todo este componente de ley de tercios. Vamos a mirar algunos ejemplos acá en internet. Por ejemplo, miren esta fotografía. Ley de tercios, ¿Sí ven? El punto de interés está entre ellos dos, entre la pareja. Y juegan, digamos, con esa perspectiva. Los sacan del centro. Miren esta chica, punto de interés, ¿Dónde está? Ubican, digamos, el punto de interés en la nariz. Y hacen que la fotografía sea mucho más equilibrada. Miren, por ejemplo, esta otra fotografía. Miren, que nuestro punto de interés está también en la nariz. Y juegan precisamente con un plano mucho más cerrado. Pero teniendo en cuenta la ley de tercios. Esto también es importante. Que no les dé miedo cortar los objetos. Eso genera otros puntos de vista interesantes. Miren esta foto de este pájaro. Fotografía de naturaleza. Miren dónde está el punto de interés. En esta fotografía. Y juegan precisamente a generar esas sensaciones con la ley de tercios. Y así podemos revisar muchas fotografías en internet. Que nos hablan de la ley de tercios. Miren, por ejemplo, acá también con esta modelo. Ubican, digamos, el... El punto de interés en el mentón de ella. Y le dejan todo un aire en la parte derecha. Eso también tiene... Esta forma de componer también tiene que ver con un elemento que vamos a ver más tarde. Y es con el eje de mirado. Mirada, perdón. Para donde está viendo el modelo, hacia ese lado, dejo el aire. Miren también, por ejemplo, acá. Este sujeto está mirando hacia el horizonte. Entonces yo debo dejar ese aire connotando de que él está mirando hacia la izquierda. Hacia el horizonte. Miren, por ejemplo, acá también. Hasta donde está mirando, hasta donde está mirando la bebé, es donde está el aire de la fotografía. Acá también hay otro ejemplo de eje de mirada. Es muy importante, miren, hasta donde... Para donde ella está mirando, se deja el aire y aplica en la ley de tercios. Acá también es interesante esta fotografía. Este punto de vista. Yo también les... Otra cuestión que les recomiendo. Es que esta rejilla, estos cuadrantes, son nueve cuadrantes, lo pueden activar en sus cámaras, tanto en los celulares, como en las cámaras compactas, en el menú. Ustedes buscan esta posibilidad de activar esta rejilla de la ley de tercios. Bueno. Entonces, como les decía, es una herramienta que nos sirve para favorecer la composición mucho más equilibrada. Y pueden hacer fotografías, tanto horizontales como verticales. También es importante que lo tengan en cuenta. Que hagan fotografías verticales y horizontales. De las dos formas. Se comunica diferentes... Eh... Diferentes... Puntos de vista. No es lo mismo una fotografía horizontal, como una fotografía vertical. Entonces, miren. Ley de tercios. Estamos viendo que mi punto de interés está en el rostro de la modelo de la bailarina. Y estamos viendo aplicada la ley de tercios, donde se deja... Un aire a la izquierda en esta fotografía. Otra cuestión para la que sirve la ley de tercios en los horizontes, en los paisajes. Si yo quiero darle más importancia al cielo, como en esta fotografía, entonces yo dejo dos cuadrantes para darle mucho más importancia al cielo. Si mi interés es más el mar, entonces lo que yo hago es este horizonte, subirlo a esta línea. Sí, la línea que estoy señalando con el cursor. Y le resto importancia al cielo y gano importancia en el mar. Otra cuestión para la que sirve la ley de tercios, como están viendo en esta fotografía de la derecha, es para jugar con la perspectiva. Recuerden que la fotografía es un elemento en dos dimensiones y la forma como ubiquemos nuestros elementos dentro del encuadre, vamos a generar esta sensación de profundidad, de tercera dimensión. Por eso la ley de tercios también es importante, porque nos ayuda o favorece la posibilidad de la profundidad de campo en una imagen fija. Otro elemento de composición que es importante, van a encontrar en la plataforma unos videos que hace alusión precisamente a la escala de los planos. Entonces miren que este es un plano general, perdón, un plano entero. Un plano general es mucho más amplio y los planos enteros o planos generales sirven para ubicar al espectador, mientras que el plano detalle son planos mucho más íntimos, son planos que evocan emociones en las personas. Entonces es importante también que juguemos con la escala de planos, porque en esta medida vamos a empezar a generar diferentes sensaciones en el espectador. Y dependiendo de lo que queramos comunicar es importante utilizar un plano muy grande o un plano más bien detalle o un plano más pequeño. Esto digamos es un elemento importante en la fotografía, porque es decisión de nosotros definir cuál es el mejor encuadre para esa fotografía. Y es, vuelvo y les digo, es importantísimo jugar con estos elementos del plano, la angulación y la ley de tercios. Bueno, vamos a ver, en esta segunda partecita vamos a ver elementos de composición propiamente para que los utilicen en las diferentes fotografías que me van a enviar a la plataforma como Actividad 6. Entonces el primer elemento antes de, digamos, entrar de lleno es la sencillez. Entre menos elementos coloquemos en nuestra composición, el mensaje va a ser mucho más claro para nuestro espectador o para la persona que ve la foto. Si nosotros llenamos de elementos la fotografía, pues vamos a confundir a nuestro espectador. Este es un primer elemento que hay que tener en cuenta. Bueno, uno de tantos elementos porque ya hemos visto varios. Este elemento estético es bien interesante, el encuadre dentro del encuadre. Y el encuadre dentro del encuadre, pues precisamente el encuadre de la fotografía dentro del encuadre. Entonces, ¿para qué sirve este elemento? Para decirle al espectador, hey, mira, yo quiero que tú mires a través de las manos de esta chica que está amasando una masa. ¿Sí? Me interesa que usted lleve su mirada hacia allá. Entonces es un elemento muy importante. Bien, otro ejemplo, encuadre del encuadre dentro del encuadre. Miren esta fotografía. A través de una ventana, una habitación, unos personajes caminando afuera de la habitación. O sea, en un exterior. Y de alguna manera, si aplicamos ley de tercios a esta fotografía, pues vamos a ver que está más o menos, digamos, en una línea de interés. Eso de la ley de tercios es importante, vuelvo y les reitero, porque no es propiamente que quede en el punto exacto de intersección de la línea, sino es un poquito más abajo, un poquito más arriba, un poquito más al lado. Sí, pero no es que quede exactamente en el punto de intersección. Miren esta otra fotografía maravillosa también de el encuadre dentro del encuadre utilizando la oreja del pocillo o de la taza. Entonces, miren, yo le digo al espectador ahí, yo quiero que usted mire a través de la oreja de la taza. Y no bastando con esto, miren estas líneas que tiene este libro. Este elemento se llama líneas conductoras. Sí, vamos a mirar algunos ejemplos, por ejemplo, en internet del encuadre dentro del encuadre. Miren, que hay un encuadre dentro del encuadre con la reja, la malla pues de la cancha. Miren este encuadre dentro del encuadre. Es un elemento de composición bien interesante. El encuadre dentro del encuadre. Este, por ejemplo, es típico de los fotógrafos, ¿no? El encuadre dentro del encuadre con nuestras manos. ¿Dónde más podemos...? Ah, miren esta idea también, el encuadre dentro del encuadre. Esta idea es chévere, miren. El encuadre dentro del encuadre. Y así podemos encontrar infinidad de ejemplos en internet de encuadre dentro del encuadre. Bien, bien interesante este componente de composición. Continuemos. Líneas conductoras. Ya les mencionaba un poquito líneas conductoras con esta fotografía. Están sugeridas por las páginas de este libro, ¿sí? Estos son ejercicios que hacemos en la universidad, en el taller de fotografía presencial. Salimos al campus a buscar, por ejemplo, líneas conductoras, a buscar el encuadre dentro del encuadre. Y los otros elementos que vamos a ver a continuación. Y como les digo, es un elemento que está muy presente en la naturaleza. O sea, líneas conductoras es lo que hay por todas partes. Entonces, miren, están los ladrillos, están el camino. Si miren que el árbol, el tronco de los árboles tienen unas líneas. Si es jugar con esas geometrías. Entonces, acá también un poco la idea de encuadre dentro del encuadre. Pero acá, lo que lograron con esta fotografía fue hacer un foco selectivo. En primer plano, quedó enfocada esta flor. Y el resto de la fotografía desenfocada. Entonces, miren, líneas conductoras. Miren, por ejemplo, en este camino hay líneas conductoras. Y cuando ubicamos este elemento, rompemos, digamos, con ese ritmo. Con esa propuesta de líneas conductoras. Deja de ser un poco monótona la foto, ¿verdad? Cuando se ubica un elemento. Líneas conductoras. Miren, otra idea de líneas conductoras y eje de mirada, que ya también lo mencionamos con anterioridad. La modelo está diciendo, yo necesito que ustedes miren hacia la izquierda. Y además, también colocan una rama también sugiriendo esta idea de líneas conductoras. Oye, diciéndole, la idea es que usted mire hacia allá. Entonces, es muy importante el componente de eje de mirada y líneas conductoras. Miren, más líneas conductoras con el tronco, como les digo. Como les digo, no. Más líneas conductoras sugeridas en este tronco, en esta fotografía. Y miren que en el cuello también hay una línea conductora, ¿sí? Ahí, digamos, un componente de simetría. Y volvemos al componente de ley de tercios. Tracen imaginariamente las líneas, los cuadrantes. Y se van a dar cuenta de que la persona que hizo esta fotografía, Paola Rojas, fotógrafa colombiana de Bogotá, juega con ley de tercios. Líneas conductoras. Líneas conductoras. Entonces, miren. Acá hay más que líneas conductoras. Lo que hay aquí, ahí, es el componente de eje de mirada. Es decir, el eje de mirada dejo el aire en esta fotografía hacia donde se va a lanzar la bailarina, ¿sí? Como connotando de que ya ese se va a lanzar hacia vacío, ¿ya? Entonces, es importante, vuelvo y les digo, el componente de eje de mirada. Aquí hay otro elemento, dirección, que también tiene que ver con líneas y con eje de mirada. Miren, la dirección está sugerida por el brazo, la pierna y la mirada de la bailarina. Otro componente de dirección que me parece importante, pues esta no es la gran foto, pero me gusta. La encontré en internet. Me gusta esta foto porque a pesar de ser una imagen fija, una foto fija, miren que nosotros podemos connotar el movimiento. Y vuelvo con la idea de a dónde tengo que dejar el aire para connotar el movimiento en la fotografía, ¿sí? Otra cuestión y volvemos con la ley de tercios, que ya se los mencionaba en la ley de tercios. En fotografía de naturaleza es muy importante, miren, que lo que yo busco cuando hago fotografía de paisaje es que el horizonte me quede derecho, que no se caiga el horizonte, dice la diapositiva, el PowerPoint. Entonces, miren, tratar de que ese horizonte quede totalmente derecho. Para eso también sirve activar esta opción en la cámara para vigilar que nuestro horizonte quede totalmente derecho. Aunque actualmente se está hablando de planos, planos agarrados, que es coger la cámara, coger nuestra cámara, y si estamos así derecho, pues inclinar un poquito la cámara, hacia un lado o hacia el otro, y generamos un plano agarrado. Que eso también es una teoría bastante interesante, y bastante, o sea, no es descabellado, no se sale de los parámetros, ya hay teóricos que hablan de la angulación agarrada. Me voy a devolver para mostrarles un poco, qué pena devolverme de esta manera, pero es para aclarar un poco lo de los ángulos agarrados. Miren esta fotografía que, pues, tiene un horizonte, bueno, me quedó un poquitico torcido el horizonte, pero acá lo que quiero mostrarles es las diagonales, ¿sí? Entonces, miren, miren esta diagonal con la pierna, hacia dónde va, como hacia la montaña, juega con la montaña. Y lo mismo, miren, lo de la montaña y con este brazo. Cuando hacemos planos agarrados, hay que jugar ya no con las líneas horizontales, sino con las diagonales, las geometrías diagonales que nos ofrece el entorno. Por eso, digamos, me devolví para mostrarles un poquito, hablarles un poquito de esta idea de los planos agarrados, que es un componente que se usa mucho. Por ejemplo, en fotografía gastronómica, se utiliza bastante, porque estos planos agarrados lo que hacen es que nuestras composiciones no sean tan estáticas, sino que tengan movimiento. Otro elemento importante, el fondo. Al principio les hablaba de no saturar de tantos elementos la imagen. Entonces, miren el fondo, cómo juega un papel importante en nuestra composición. Por ejemplo, acá en esta imagen del perrito, yo le di más peso al tronco para que él se viera más vulnerable. O sea, con esta línea vertical del encuadre y con el tronco, lo que hice fue atraparlo, que quedara más vulnerable, valga la redundancia, esa es la palabra. Que quedara más desprotegido. Y miren, digamos, el contraste de un fondo uniforme con esta licra, con esta trusa fucsia. Entonces, hay que buscar como esos contrastes en los fondos. Este elemento, miren, como la licra fucsia, y miren acá el color de las matas. Entonces, lo que hice fue hacer un foco selectivo, ¿no? Darle foco al primer plano y al segundo plano desenfocado. Vuelvo a la idea de los fondos. Los fondos nos ayudan a darle más protagonismo a nuestro motivo fotográfico. Otro elemento importante son los espacios negativos. Y los espacios negativos es, de los que más me gustan, es buscar un fondo uniforme y en ese fondo uniforme ubicar un elemento. Entonces, miren cómo se logra destacar ese elemento. Miren este espacio negativo con el rostro de un caballo y lo que les digo, miren, no es necesario mostrar todo el rostro del caballo para uno darse cuenta de que es un caballo. ¿Sí? Y es bien interesante esta propuesta. También hay, si hacemos ley de tercios, también hay. Estos son ejercicios que hacemos en el taller. Espacios negativos. Tiene un fondo, un fondo neutro y ubicamos un elemento. Miren que aquí connotamos esta idea de eje de mirada o de dirección. Como hacia dónde va a caminar el muñeco del modelo. Espacios negativos. Una cadena y un fondo uniforme. Espacio negativo con el café. Fondo uniforme. Miren esto que es una composición vertical. Y lo que les decía al principio, miren lo que pasa con una composición horizontal. Yo sé que, digamos, no es la gran foto lo que les estoy mostrando, pero son ejercicios que realizamos en el taller y a lo que jugamos es a componer, hacer la práctica con estos elementos de composición. Fondos espacios negativos con el agua. Son muy comunes con el agua y con el cielo. Otro elemento de composición la repetición de elementos valga la redundancia. Otros autores hablan de ritmo. Si miren que las teclas mismas de este piano son elementos repetidos, pero esas teclas se proyectan, se reflejan en la madera del piano. Miren el aforo del teatro, las sillas son elementos repetidos. Otro punto de vista de esta misma foto. Miren, este es un plano más cerrado. Abro más el plano y genero otro punto de vista. Entonces miren, elementos repetidos con las teclas, elementos repetidos con el reflejo de las teclas en la madera del piano y elementos repetidos con el reflejo de las sillas del aforo del teatro. Bien, esta regla de los impares. Con esta regla de los impares voy a regalarles una obra, una obra de bienestar universitario a las personas que vean los videos, que hagan los ejercicios, especialmente que vean el video y me envíen un correo haciendo una averiguación muy corta de qué es eso de la regla de los impares. Me cuenten qué es eso a través de un archivo adjunto y me envíen ejemplos al respecto. Les recuerdo mi correo es carlosvidal foto en inglés carlosvidal p-h-o-t-o arroba gmail.com para que me envíen la regla de los impares. Una averiguación de esta idea de la regla de los impares. Hay muchos compañeros del taller que han visto el taller que han visto los videos muchos no, dos, dos personas no más y se hicieron la creador a una horita de bienestar. En este caso si ellos vuelven a esta parte del video y ven este regalo de una hora pues ya tendrían dos horas de bienestar de más. Recomendaciones para tener en cuenta el componente del zoom no abusen de ese zoom digital importante que es mejor que apenas prendan la cámara se acerquen o se alejen dependiendo digamos del plano que quieran hacer esta idea está entre comillas las reglas están para conocerlas y luego romperlas es una idea que no comparto del todo me parece que las reglas están para conocerlas y luego para trascender en ellas no para romperlas es una falta de respeto con los investigadores con las personas que han digamos adelantado en estos tópicos por ejemplo de de la ley de tercios del encuadre de los planos y la idea es más bien una actitud propositiva frente a lo que conocemos traspasarlo y ser propositivo propositivo no eso eso de romper es más bien una cuestión de rebeldía buscar un punto de luz que ayude a reforzar la foto es importante esta semana vamos a trabajar composición fotográfica ya hemos hablado de los elementos entonces es importante que aprovechen la luz la cámara por sí sola no hace fotografía ya lo hemos hablado en reiteradas ocasiones en las diferentes semanas ya ustedes han tenido la posibilidad de de hacer diferentes prácticas y la idea es que vayan al menú y busquen la mejor opción para que logren fotografías extraordinarias por el momento nos vamos a olvidar del flash reducir el encuadre esto es un elemento importante ya van a ver que el ejercicio requiere que hagan primeros planos planos medios planos generales y generar digamos diferentes composiciones buscar una perspectiva diferente con el tema de los ángulos en esta unidad está prohibido prohibir acá se vale todo teniendo en cuenta digamos estas reglas que hemos visto no se vayan a quedar sin batería no es una excusa para no entregar el material a tiempo revisen el espacio de memoria este componente del trípode también es importante si no tienen un trípode buscar un lugar donde la cámara se posicione bien para que la fotografía no les quede movida no siendo más muchachos y chicas espero que esta semana sea de muchas bendiciones para todos ustedes éxitos y nos encontramos la próxima semana hasta pronto